¡Qué gusto, qué alegría hacer contacto con ustedes en este jueves 30 del mes de noviembre! Fecha que no vamos a olvidar, porque los grandes daños que ocurrieron en República Dominicana, más de 30 personas perdieron la vida, fue dentro de ese periodo de la temporada ciclónica y sobre todo un fatídico mes de noviembre. Pero hoy formalmente finalizan estos seis meses, finaliza la temporada ciclónica del año 2023, donde hubo formación de 21 depresiones tropicales. De esta, 20 llegaron a adquirir nombres, 7 fueron huracanes y 3 fueron huracanes intensos. En esta temporada ciclónica, de estos eventos, 9 tocaron tierra, casi el 50% de las formaciones tocó tierra. Pero el contenido de la temporada ciclónica, con todos los detalles, fenómeno por fenómeno, daños que hicieron, vientos que adquirieron, la presión barométrica, todos los detalles usted los tendrá en un contenido exclusivo que hemos preparado para ustedes, del que ya no habíamos comprometido para que usted pueda disfrutarlo y tener una idea de cada fenómeno que tal vez usted ni se dio cuenta que se formó porque no estuvo en la cercanía de su país. Y observemos la imagen satelital para ver el comportamiento matutino que tenemos aquí en el área del Caribe en la mañana de hoy. Miren el sistema frontal, ya debilitado, como le hemos venido indicando, que no iba a poder llegar con energía al área del Caribe. Nuestros hermanos cubanos recibieron algunas lluvias, pero ya en la mañana de hoy se ve un ambiente muy tranquilo en las Bahamas. Y en esta parte aún persiste lo que es el anticiclón y la dorsal, que no va a permitir que este sistema frontal, ya debilitado como está, llegue a nosotros. Aquí en la parte de Centroamérica se ve un ambiente sumamente tranquilo y bien fortalecido y potencializado tenemos aquí en lo que es esta parte del Atlántico, este sistema de alta presión y aquí la dorsal, la pared literal que se forma en los anticiclones, que no va a permitir que pueda llegar a nosotros el sistema frontal. Ya para esta tarde o mañana vamos a ver que parte de esta actividad que está aquí bajará un poquito, pero ya alejado de lo que es el área del Caribe. De manera que las esperanzas se pierden porque este era el evento que esta semana, finales de noviembre, principio de diciembre, podía dejarnos a nosotros algunas precipitaciones y como usted puede observar, ya no va a tener incidencia aquí en el área del Caribe. Y cuando usted observe el agua precipitable, las zonas secas y húmedas que tenemos, usted se puede dar cuenta, aquí puede usted mismo sacar la dorsal que está justo sobre la República Dominicana. Se puede ver bastante bien porque si usted lanzase aquí una línea y hace este giro, bordeando el sistema frontal, se da cuenta que esa dorsal, lo que es el quiebre de la isobara, cuando gira a favor de la manecilla de reloj, usted se da cuenta que llega justo hasta la parte oriental de Cuba, por lo que el sistema frontal se va a quedar en esta parte, la zona fría. Vamos a ver lo que pueda pasar en los próximos días, cuando el sistema se mueva hacia el Atlántico, pero condiciones de lluvias asociadas a este evento no las vamos nosotros a tener. Y cuando subimos en la tropósfera media y alta, nos encontramos con este potente anticiclón que se ha mantenido durante todos estos días de la semana laboral aquí en el Caribe Central y como usted puede darse cuenta, hoy con varios centros anticiclónicos, de manera que la estabilidad va a permanecer sobre nosotros y si abajo no hay humedad, arriba de esta tapadera, las lluvias en el día de hoy van a brillar por su ausencia. Por eso es que cuando usted proyecta y ve estos visualizadores, se da cuenta que en ninguna de las provincias del territorio nacional hay condiciones de lluvias, ni en el norte, ni la línea noroeste, ni la zona fronteriza, ni el suroeste del país. Nuestros hermanos aquí en Haití tampoco tendrán precipitaciones. En la parte de Centroamérica tampoco serán condiciones de lluvias. En la parte centro-oeste de República Dominicana se puede dar cuenta que también el ambiente será de muy pocas precipitaciones. Y nuestros hermanos aquí en Puerto Rico, también con un ambiente de estabilidad, es lo que va a predominar en el día de hoy. Y las lluvias, repito, brillarán por su ausencia. Así que un ambiente estable a nivel de todo el Caribe es lo que va a predominar en el día de hoy. Y República Dominicana, Haití, Puerto Rico, no estarán exento de esas condiciones que predominan en todo el archipiélago del Caribe. No se pierda, en la mañana de hoy, a partir de las 8 de la mañana, estará disponible el resumen de temporada ciclónica que hemos preparado de este clima y tiempo atmosférico para usted. Y le mostraremos todos los detalles de estas 21 depresiones que se formaron. 20 adquirieron nombres, 7 huracanes, 3 fueron huracanes intensos. Usted se va a dar cuenta dónde se formaron, cuál fue su trayectoria, cuántos daños hicieron lo que tocaron tierra. Que tenga un maravilloso y excelente jueves. Suscríbase al canal porque tenemos un compromiso con usted de darle información meteorológica de calidad para que usted se haga resiliente. La temporada ciclónica finaliza, pero la isla sigue en el mismo lugar, el archipiélago sigue en el mismo lugar, vienen los sistemas frontales, seguirán las vaguadas, seguirán las perturbaciones, y usted siempre tiene que tener la información meteorológica. Y este es el mejor canal del tiempo que usted tiene aquí en el área del Caribe y Centroamérica. Maravilloso y excelente jueves. Bendiciones.